¿Qué es la agresividad? Es decir, que las mujeres tendemos a ser más masculinas que femeninas y fue como volver a reconectarme con una parte de mí, con una parte de mi feminidad que no era consciente y se genera un entorno en el taller donde ocurren cosas que te hacen un clic interno. Es más vivencial que teórico, en realidad, yo pienso. Es más de estar ahí, de dejarte caer en el momento, de tener como aliadas tus compañeras, de abrazarte con ellas, de entender quién eres y qué quieres transmitir ahí fuera como mujer y abrazar tu potencial, empoderarte al final. ¿Qué es la agresividad? ¿Qué es la agresividad? ¿Qué es la agresividad? Es como ese momento que le digo a mi pareja, ahora me toca a mí, déjame tranquila y te haces tu masaje taoísta, tus ejercicios de Kung Fu femenino y es como acabar el día de arte como en tu regalo. Es como un pequeño ritual que el hacerlo te implica salir ahí fuera, pues eso, reconectada, es un clic. Es que en realidad yo invito a la gente que vaya por práctica porque es más una práctica, una vivencia que de forma teórica parece que las palabras se quedan como cortas. Gracias por ver el video.